Hay una luz delante de ti, hay una luz que espera por ti. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por ti. Te va a llenar de paz, de dignidad, de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Tus benditos escenarios, que haga la soledad, tu vida va a cañar. Es esa luz, la luz de Jesús. Si crees que tu vida cambia, deja alegrarte con tu corazón, igual que todas esas cosas que ya no necesitas. Nuestro hermano Alberto nos invitó a hacernos de nuevo. Nuestro hermano Carlos, para que el Señor y el Espíritu Santo abra en nuestro corazón. Y ahora vamos a dar ese paso de desajarnos de todo lo que yo quiero decirles. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti. Se va a llenar de paz, se va a llenar de amor, es esa luz, la luz de Jesús. La luz, te ama la soledad, tu vida va a cañar. Es esa luz, la luz de Jesús. La luz, la luz de Jesús. Amor de Señor, quiero regresir, ese gran amor que está aquí. Ven, ven sobre mí, haz que bien sentir, mucha vida dulce y divertir. Ven, ven sobre mí, haz que bien sentir, mucha vida dulce y divertir. Ven, ven sobre mí, haz que bien sentir, mucha vida dulce y divertir. Ven, ven sobre mí, haz que bien sentir, mucha vida dulce y divertir. Ven sobre mí, hazme en mi sentir, mucha vida dulce vida en mi ser. Ven y amé, ven y amé, quiero recibir todo tu amor. Ven y amé, ven y amé, te habrá fin las puertas de mi corazón. Ven y amé, ven y amé, ven y amé. Ven y amé, ven y amé, ven y amé. Ven y amé, ven y amé, ven y amé. Ven y amé, ven y amé. Ven y amé, ven y amé. Ven y amé. Y fija sobre la arena, arena que se disuelve y se hielde en la nada. Prefiero la roja, prefiero a Jesús, la roja que salva en tiempos de tempestades. La roca segura está entre a ti. Si es lo que Él te pide, sobre todo alzarás tu casa. Y podrás llamarle Señor mi Señor. Si es lo que Él te pide, sobre todo alzarás tu casa. Y podrás llamarle Señor mi Señor. Ahora vamos a experimentar nuestra pequeñez de la canción. Soy un plato de arena que hará. 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 ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 cantado son un regalo del Espíritu Santo para mi vida. Yo empecé a componer estando en Valparaíso. Yo en las 5 de a poco conocí al Señor cuando tenía 17 años. Después me fui a estudiar a la Universidad Valparaíso y ahí comenzó esto de empezar a componer. Y después hice un largo viaje que duró 24 años hasta ahora. Estoy de regreso en Chile y he vuelto a retomar de nuevo a esto. Este oficio maravilloso que hará una señora a través de la música. Les pido que oigan mucho por los artistas, por los cantadores, por los músicos. La verdad es que la música es un instrumento maravilloso que llega al corazón de las personas y necesitamos estar muy tranquilos y necesitamos que se nos respete y se nos pagó. Nosotros no estamos haciendo música en el relleno. Estamos bendiciendo, estamos uniendo bien con nuestro arte. Así que, por favor, pídanos muchas bendiciones para este ministerio. Que el Señor nos haga ganar y nos haga efectivo. Gracias. Sea una persona que adoro es la palabra de Jesús. Es el espíritu más libre que realiza la paz de la tierra. Y del cual tenemos mucho, mucho, mucho que cantar. Porque ella es un ser humano como nosotros que simplemente fue gozada del Espíritu Santo. Un canal transparente, limpio del Espíritu Santo y del amor de Dios. Un ejemplo de esa tía que nos acompaña más de toda la vida. Y ella colaboró en que nos permite con la obra de salvación. Y yo hice esta canción como acercándola un poquito a nuestra vida de años. Lo que hace una madre de su hijo es mentir. Cada vez que yo...